¡El simbiote! ¡Pero yo te destruí! ¿Crees que un poco de refrigeración nos destruiría? ¿Nos atrapaste a otro ser humano? ¡Alguien mejor dotado para nuestros dones! Y para nuestra misión, destruirte a ti por rechazarnos. Desde hoy, seremos veneno para Peter Parker y el Hombre Araña. ¡Somos Venus! ¡Tendrás que pasar sobre mí para llegar a Papá Deathstroke! ¡Ja, ja, ja! Estás acabado Gabo, ya nadie te salvará. Un momento, ¿qué es eso? Oye tu cabeza de petróleo, déjalos en paz. ¿Y qué pasa si no quiero, que me hará un erizo azul que habla? Última advertencia, déjalos o te daré una paliza. No. Muy bien, pero recuerda que te lo advertí. ¡Luxión! ¡Ya te tengo! No lo creo, chicos, ahora. ¡Hora de sacar la basura! Tú lo has dicho, hermana. Entonces, no hay más que hablar. Apuesto a que extrañas tu traje negro ahora. ¡Por favor, ya cierra la boca! Lo logramos. Oye, ¿y nuestro almuerzo? Ah, no lo sé. ¿Comemos afuera? ¿Quieres venir, Daniel? Pues no, gracias vayan ustedes. Además, hoy es su día. Ok, amigo, nos vemos pronto. Claro, dalo por hecho. Te veo allá. El último al llegar paga.